En un mundo con millones de emprendedores que salen allá afuera cada día y muchos de ellos sobreviviendo, ¿te habrás preguntado alguna vez si no estarás por acaso saboteando tu propio éxito por la falta de un propósito sólido, fuerte, claro, que te impulse con nuevas energías cada día? Te quiero invitar para que descubras e incorpores a tu vida y a tu negocio el concepto japonés del Ikigai. He creado una masterclass Emprendiendo con Propósito donde te voy a enseñar a identificar áreas críticas en tu vida, como es ayudarte a identificar lo que más te encanta hacer, poder entender cuáles son tus habilidades más fuertes, aquello que sabes hacer muy bien, guiarte para que identifiques la gente, la audiencia que está allá afuera lista para acceder y aprender lo que tú sabes y hasta pagarte por el conocimiento tan precioso que tú dispones. El concepto del Ikigai te va a permitir no solamente emprender, construir tus más grandes sueños, pero a la vez experimentar el gozo del camino, una satisfacción, una realización personal que es indescriptible. Todavía recuerdo los años cuando estuve emprendiendo y estaba gestionando ventas y a veces me faltaban energías, me sentía exhausto y abrumado porque aún no había incorporado el poderoso sentido del propósito. Eso que es inexplicable, pero que tú y yo podemos incorporar en nuestra vida para tener ese equilibrio de emprender mucho más allá del accionar, mucho más allá de la transacción. Y es poder experimentar este concepto poderosísimo y sostenible en el tiempo, concepto del Ikigai. El concepto de esa sensación de emprender, pero con una increíble satisfacción de estar ayudando a otros, de hacerlo con las razones correctas. Y ese concepto, esa satisfacción personal será tu mejor gasolina y combustible para cada día salir a accionar y llevar tu negocio al siguiente nivel. ¿Te imaginas emprendiendo con esa sensación de propósito? ¿Te imaginas tener ese impulso extraordinario cuando tienes claridad en tu propósito? En mi Masterclass Emprende con Propósito te voy a enseñar los detalles. Nos vemos pronto.